Bueno, ya la 58 edición de los Juegos Escolares es historia. Nosotros como provincia, por supuesto, y con matrícula en los centros de alto rendimiento, por lo tanto, estuvimos presentes en esta edición, como en todas las demás. Realmente no ha sido una edición fructífera para el deporte de Gran Mense, lo podemos decir con toda propiedad. Las dificultades en la preparación han hecho mella en algunos deportes, sin embargo, hay otros deportes que realmente han tenido muy buenos resultados. Podemos hablar del esgrima, del triatlón, del softball, que son campeones nacionales en la parte escolar, el levantamiento de pesas que volvió a ser campeón en la parte juvenil, y al igual que el softball, este año el softball ha tenido un trabajo excepcional. En el orden general, la provincia hoy está ubicada en el sexto lugar por provincia, está a dos puntos del quinto lugar, que es Camagüey, está a siete puntos del cuarto lugar, que es Sin Fuego, y quedan tres deportes todavía por cerrar. La edición de los 58 Juegos Escolares Nacionales para Gran Mense ha sido importante, porque teníamos dos años sin competir, y era bueno saber cómo estábamos, era bueno competir, ya realmente era importante para el movimiento deportivo del país, hacer el trabajo en la reserva deportiva, y que pudieran salir a competir aquellos atletas que son matrícula hoy. No estamos satisfechos, no estamos satisfechos, estamos contentos con algunas cosas que pasaron, no estamos del 100% contentos con otras que nos ocurrieron, que realmente estaban fuera de los planes nuestros, pero el deporte es así, los grandes se recuperan de los golpes, y realmente a eso vamos, a buscar, a indagar, a investigar, a saber por qué, para poder luego hacer los análisis, y poder recuperar el tercer lugar, que es lo que aspira siempre la provincia. Siempre aspiramos a estar en el tercer lugar de los Juegos Escolares.